El concepto de la cultura de club ha evolucionado y se ha transformado, dando lugar a nuevos géneros audiovisuales, como live cinema, performance audiovisual o conciertos audiovisuales. Qué curioso, digo, es bonita la idea de un futbolista que con todo el éxito y todo el dinero y tal, vive en una casa impersonal y absurda porque todo es provisional, ¿no? Y de pronto eso me acuerdo que disparó mi idea de que un futbolista extranjero en un país podía ser una imagen de la soledad, de la desubicación, ¿no? El Porto tiene juventud, tiene inmediatez, una construcción rápida y besarse, conocerse, mirarse a los ojos y desaparecer.